Su narizota y su bongo, con su rajita y su bongo, ya de lo mismo es bonita, pasó donde juzgué. Hoy está de preocupar, de la viñanza de la paz, la caja fiesta sonar, que el bongo hay que irte la, golpea y el vistazo se acabó, azucando su cara de vieja, el telón se abriga, pa escuchar un falso de verdad, con el no y con los astres va a cortar, con su día pasó, su verdad sincera, la plaza de azucar y canto amor, como este de Dios, esta costumera. Mira niña lo que te hago, con las cosas de mi taller, mira niña lo que te hago, con las cosas de mi taller, con cariño, la tigera, con saquina, que se da, ca 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 ca, yo por hoy no trabajo más, yo por hoy no trabajo más, yo por hoy no trabajo más, yo por hoy no trabajo más. Y antes de decirme, voy a hacer tu clave, con las cuatro cositas que quiera Dios, que se da, ca 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 tan cerquita de la mar, las cascaras de riso, me servirán de tonteros, quedarán tonteros con las ruizas mirando al cielo, ya tengo todos los avíos y mis hijos serán mejor. Voy a probarte cada vez desde los pies hasta la cabeza, y de los chingados te colteré un gran corazón. Voy a probarte cada vez desde los pies hasta la cabeza, y de los chingados te colteré un gran corazón, un gran corazón, un gran corazón.